Tengo 23 años, he nacido el 24 de marzo de 1990. Estaba en Argelia, he salido de mi casa desde cuando tenía 18 años. He salido en la batera. He pagado 500 euros, he quedado con unos chavales en la mar y cuando se baja en la mar hemos salido en la batera. Fuimos 42 personas, hemos hecho 28 horas en la mar. Hemos llegado desde Cabo de Gata y queríamos entrar a Cartagena y nos han pillado la guardia de la mar. Me han echado al centro de menores y yo no quería estar en el centro. Porque tenía 18 y yo pensaba que tenía 17. Por eso no quería estar en el centro. He salido desde el centro y estaba en Valencia, en la calle, debajo de Fuente. He dormido ahí, he comido desde la basura y todo. He pasado eso, no pasa nada, casi tres meses en la calle. He hecho diplomas ahí de camarero de hoteles, comercial, castellano. Ya no tengo problema con el español y todo, ¿sabes? Luego me han echado a su expisión, a mi país, a Argelia. Y cuando me han echado a Argelia he quedado ahí con mi padre casi seis meses por ahí. Y luego he vuelto para acá, para mi día. La mar ya está muy difícil, no puedes pasar por la mar. Si pasas por la mar vas a morir, ¿sabes? Es que aquí también es muy difícil. ¿Qué piensas tú? Si te quedas en la calle aquí en Marruecos, en la frontera, cuando quieras entrar a Marruecos, ahí si te pillan unos mafiosos te pueden matar. Hay unos ahí que trabajan business man, ¿sabes? Te pillan ahí, te quedan el dinero, te quedan la ropa, te quedan el móvil, te quedan todo. Es que nosotros hemos pasado por suerte. Si no teníamos suerte no estamos aquí. ¿Sabes? A algunos chavales la han pillado en la frontera, la han dado con el cuchillo en la trepa, en el pecho. Algunos ahora mismo, hasta ahora no saben nada de sus padres. Ni dónde están, ni si están vivos o muertos, no saben nada. Y fue la Policía Nacional, donde sale la Policía Nacional. Le he dicho a ellos, le he contado mi historia y todo, le he dicho a ellos que yo estaba en España. Yo vivía en España y tengo mis cosas ahí en España, tengo todo, ¿sabes? Cinco años, tengo diploma, tengo todo. Y tengo expresión. Si quieres fecharme, a ver, búscate el nombre mío en el ordenador, vas a encontrarme en España. En Barcelona, en Madrid, en todos los lados, tengo las guías aquí. Y me han encontrado y han confirmado que yo soy argelino y no me han dado ni sitio ni nada. Siempre me echan calabuzo un día, dos días y me echan a la calle. Venga, vete a la mierda. Ahora tengo que aguantar aquí hasta que me hacen algo. Yo no puedo volver a mi país así, ¿sabes? Tengo que subir para España y tengo que ir ahí.